En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a full screen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.inforex.com Presenta, un medio informativo por Forex Spana. Hola que tal, yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. En la Eurozona, la tasa de desempleo queda en febrero un 10.3% en línea con lo que el mercado estaba esperando y por debajo del 10.4% de enero. El ministro de Petróleo de Irán rechaza este domingo una exigencia de Arabia Saudita de dejar de aumentar su producción petrolera. Esto pone en peligro el acuerdo mundial para limitar la producción de petróleo y subir con ello los precios. El príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salam dijo que Arabia Saudita entraría en este programa solamente si Irán también entra en una suspensión del aumento de sus cuotas de producción. La filtración de una llamada telefónica entre miembros del FMI ha puesto de manifiesto las tensiones entre Grecia y sus acreedores internacionales. Según la transcripción de una conferencia telefónica del 19 de marzo, muestran que el FMI estaba intentando convencer a Alemania y otros países de la Eurozona para que alivien la deuda de Grecia e impongan objetivos fiscales más difíciles de lograr, dos medidas que el FMI considera necesarias. En reacción, el primer ministro de la Iglesia, Alexis Tsipras, envió este sábado una carta a la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, exigiendo que aclare si las opiniones de los miembros del fondo en esta llamada filtrada por Wikileaks representan la postura oficial del organismo. Las empresas en Estados Unidos volvieron a contratar a un ritmo saludable en el mes de marzo, señal de la resistencia del mercado laboral. Las nóminas no agrícolas aumentaron en marzo en 215.000 puestos, por arriba de los 213.000 que el mercado se estaba esperando, aunque la tasa de desempleo subió al 5% el mes pasado, muy probablemente por un aumento de la tasa de participación a un 63%. La agencia de calificación Standard & Poor's mantiene este viernes la nota de deuda soberana española en BBB+, con perspectiva estable a pesar de la incertidumbre política y los retos presupuestarios. La actividad manufacturera de Estados Unidos aumentó en marzo y supera el umbral de los 50, quedó en 51.8 por arriba de los 49.5 de febrero. También en el Eurozone el PMI de la actividad manufacturera subió en marzo hasta 51.6 desde el 51.2 de febrero. Y en el Reino Unido la actividad del sector manufacturero británico también se incrementa levemente, ganando hasta 51 desde el 50.8 de febrero. Sin embargo, el resultado fue por debajo de los 51.4 que esperaba el mercado. La encuesta Tancan publicada este viernes por el Banco de Japón mostró un fuerte deterioro de la confianza empresarial. Este indicador bajó a 6 desde el más 12 de diciembre. El índice de gestores de compra en China, el que publica de manera oficial el gobierno, se sitúa en marzo en 50.2 por arriba del 49 de febrero. Refleja un crecimiento por primera vez en 8 meses, aunque los economistas advierten que las cifras podrían estar afectadas por motivos de estacionalidad. Y en el Commitment of Traders, bueno, pues las apuestas en largo para el dólar tocan un mínimo de 26 meses. El Daily Mail dice que hay un 43% de personas encuestadas apoyando una salida del Reino Unido de la Unión Europea, mientras que un 39% está también seguro de que deberían de permanecer en la Unión Europea. El resto están indecisos. Este domingo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó una gran investigación en más de 100 medios de comunicación al mismo tiempo, revelando maniobras para elevación de impuestos y ocultación de riquezas de criminales, narcotraficantes, políticos prominentes y empresarios alrededor del mundo. Los conocidos como Panama Papers fueron publicados a partir de este domingo basados en la filtración de 11 millones de documentos de una compañía de abogados de Panamá que se dedicaban precisamente a la creación de este tipo de empresas offshore. El aeropuerto de Bruselas retoma la actividad para algunos vuelos comerciales este domingo, dos semanas después de ser objeto de los atentados terroristas. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.enforex.com Presento Informativo Por todo el feedback Número en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.enforexhispana.com Número en nuestra tienda de MetaTrader 4 en la tienda de MetaTrader 4 en la tienda de MetaTrader 4 en la tienda de MetaTrader 4 en el centro de MetaTrader 4 en el centro de MedaTrader 4 en la tienda de MetaTrader 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 3 en el centro de MetaTrader 4 en la tienda de MetaTrader 4 en el centro de MetaTrader. Gracias.